Hoy en Somos Noticias, la inseguridad en el conurbano, en este minimercado. Se defendieron a los escobazos y el hombre que estaba en la caja con una cuchilla. En instantes en Somos Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Somos Noticias. Buen miércoles para todos. Gris, lluvioso, inestable, feo. Pero estamos a un mes de que empiece la primavera. ¿Algún indicio de primavera? No, nada. Lo que se viene para mañana, máxima solo de 12 grados. Así que sigue nublado, gris, inestable. Y atención hoy a la noche que algún chaparrón más puede llegar a caer. Bueno, en un ratito el pronóstico ampliado. Ahora lo más importante del día. Estos son los temas más destacados que vamos a estar analizando en Somos Noticias. Los robacelulares de Vicente López buscaban a sus víctimas en la avenida del Libertador. Y los sorprendían, subiéndose a la vereda. Les robaban los teléfonos celulares y se escapaban. Los pudo detener la policía local. En un ratito, en vivo, desde donde ocurrían los robos, trabaja un equipo de Somos Noticias. ¿Cuántos billetes tenemos? Sí, un montón de denominaciones de billetes. Siete en total. Pero un montón de modelos de billetes. El que tiene animales, el que tiene los próceres. Hay que estar atentos, incluso para distinguirlos y no caer en estafas o en billetes truchos o falsos. En un ratito se los contamos. Si tenemos un nuevo millonario, ¿cómo estarán los vecinos, no? Buscándolo en Campana. Casi 50 palos. Sí, 50 millones de pesos que se ganó en la Quiniela Plus. Y por la clasificación, ahora viene Agustín Ignacio Álvarez, un poquito más viejo. Porque está cumpliendo años, pero nos va a contar la previa de Talleres River, River, Talleres. River que tiene que aguantar la ventaja. Y Talleres que viene por la gloria al Monumental en un ratito ahí a evitar la zona. Porque colapsado, 90 mil personas en el Monumental, el estadio más grande de Sudamérica. Así que en un ratito vamos a estar hablando de la previa de River y Boca, que se queda sin cabana y mañana en un duelo clave por la sudamericana. Empezamos, segunda edición de Somos Noticias. Atención, con uno de los temas del día. Estas imágenes impactantes, los delincuentes. Cómo atacan a sus víctimas en la Avenida del Libertador. Una de las zonas más seguras de la zona norte de Vicente López. Una zona hermosa. Fíjense, y acá la víctima es el hombre que va de blanco en el círculo rojo. Y ahí vienen los motochorros, atrás. Es un segundo, vas hablando con el teléfono celular, te sorprenden y te lo llevan. Ese es uno de los robos. Y hay varios más. Ellos sorprendían a las víctimas caminando por la vereda. Pero fueron detenidos, ¿no, Guido? Está trabajando en vivo. Guido Corman desde el lugar. Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mariam, buenas tardes. Así es, fueron detenidos gracias al sistema de videovigilancia que tiene el municipio de Vicente López. Porque aquí en esta zona, en la avenida del Libertador al 600, las cámaras de seguridad registraron el momento en el cual dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta, una Yamaha IBR, tenían el siguiente modus operandi. Y ellos estaban buscando transeúntes distraídos. Que como muchas veces pasa, uno va con el celular, mandando un mensaje, mandando un audio. Y claro, no se da cuenta porque son muy rápidos. En este caso los vieron, se subieron a la vereda, le terminaron sacando el teléfono celular e intentaron huir para el lado de la avenida General Paz. Claro, dentro del centro de monitoreo, ya estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. Por eso los terminan deteniendo, justo casi llegando a la avenida General Paz. Una vez allí, la policía los requisa y encuentran un teléfono de alta gama. Pero no solo eso, sino también, en muchos casos, carteras, bolsos y hasta billeteras. En las principales avenidas del distrito, ha pasado que las cámaras de seguridad pudieron ver el momento en el cual estos motochorros terminan robando teléfonos celulares por sobre todas las cosas. Pero claro, este sistema que tiene el municipio sirve para no solo prevenir el delito, muchas veces, sino también para poder capturar a los delincuentes. En una zona, Mariam, que estuvimos hablando con algunas de las personas que pasan por aquí, que iban con sus teléfonos en la mano. Y nos contaban que acá se pueden tomar una licencia, era lo que nos decía. Porque se sienten seguros, porque saben que hay cámaras, porque pasan los patrulleros. Pero que en el día a día, normalmente, la verdad es que la gran mayoría de las personas, y lo tienen en el bolsillo, tal vez lo saca si vibra, si suena, si tiene que responder un mensaje. O muchas veces no lo sacan por miedo a que se los roben. Pero claro, esta zona, consideran los vecinos, es una zona vecina, por lo tanto, pueden al menos sacarle un cachito el teléfono o ir más tranquilos. Y lo demuestra justamente este caso que hemos visto, estas imágenes que fueron registradas del centro de monitoreo. Inmediatamente los agentes fueron informados. Y allí fue que, mediante el operativo Cerrojo, pudieron dar con los delincuentes. Sí, esto que contás es cierto, Guido. Todos estamos con miedo con el teléfono en la calle, dejamos de usarlo. O te metés o adentro de un kiosquito o en la entrada de un edificio, porque sabés que podés ser víctima de un robo. Y como vos decís, en esta zona de Vicente López, es una zona de clase media alta, muy linda, muy pintoresca, con edificios importantes. Y con mucha presencia policial. Local, ¿no? Porque para la provincia de Buenos Aires no ves un patrullero bonaerense por ningún lado. A la provincia no le importa la seguridad, se tienen que ocupar los municipios, o en este caso la intendencia, ¿no? Pero la verdad es que fue un mega operativo que pudieron dar con ellos y detenerlos. Eran dos jóvenes, ¿no?, que fueron detenidos y que sorprendían a los que iban caminando y que a veces no te das cuenta, ¿no? Los sacás por algo, vas caminando, contestás algo y ese momento, ese descuido, entre comillas, es cuando te transformás en una presa fácil. Sí, totalmente. De hecho, mucha gente, muchos peatones, saben que uno corre cierto riesgo. Uno está alerta, mira, para los costados, pero la verdad es que son muy rápidos estos delincuentes. En un segundo, cuando miraste para la izquierda, para la derecha, dijiste, bueno, voy a mandar un mensaje, aprovecho. Pero salen, de la nada, pero salen y terminan cometiendo ilícitos. Por suerte, en esta zona, como bien lo remarcabas, bueno, es un poco más segura. De hecho, mirá, te muestro, en casi todas las esquinas tenemos un domo, la Cámara Municipal, donde está el cartel verde del municipio de Vicente López. Y cuando nosotros veníamos para acá, trabajando desde más temprano, uno notaba que en la mayoría, en todas las esquinas de la Avenida Libertador, hay un domo más allá de los patrulleros que pasan. También en las calles intermedias. Está prácticamente todo el partido conectado a través de este sistema de videovigilancia, lo que hace, por supuesto, mucho más fácil tratar de prevenir el delito. Claro, claro, sí, totalmente. Bueno, gran trabajo, Guido, para estar atentos en todos lados, en los lugares más seguros, como en este caso, en la Avenida Libertador, en Vicente López, también hay que estar alertas. Gracias, Guido, te dejo un abrazo, buen trabajo desde ahí, desde Vicente López. Eso es a pocas cuadras de la General Paz. Zona para empezar a evitar, por el tránsito que hay a esta altura de la tarde-noche, por el partido de River que empieza en un ratito. Eso es cerca del límite de la Ciudad de Buenos Aires. Y quien habló de este tema y cómo lograron detener a estos peligrosos delincuentes fue la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, que esto decía. Vicente López, seguimos trabajando para combatir la inseguridad todos los días. Gracias al equipo de patrulla de Vicente López y a todo el equipo que trabaja en este centro de monitoreo, pudimos agarrar una banda de motochorros, motochorros que venían a Vicente López a robar celulares, bolsos, carteras de las personas en las principales avenidas. Y los agarramos gracias a todo un sistema de videovigilancia que tenemos y a un equipo de personas formadas para mirar y buscar y detectar hechos de inseguridad a través de las cámaras. Bueno, en Vicente López lograron detenerlos, pero en Montegrande no te salva nadie. Y estas víctimas del robo se tuvieron que defender a los escobazos y el hombre terminó agarrando una cuchilla para defenderse. De estos peligrosos delincuentes que entraron en Alem al 3.200 a robar la recaudación de un almacén. Adentro estaba el dueño y dos empleadas. Los delincuentes eran muy violentos. Le gatillaron al dueño. De milagro la bala no salió. Por eso Carlos agarró una cuchilla y se defendió. Se escaparon en la moto que estaba estacionada en la puerta y hasta el momento no hay novedades ni detenidos. Violento asalto en Montegrande a un almacén. Dos delincuentes desarmados ingresaron cuando estaban cerrando el comercio para llevarse toda la recaudación del día. Le gatillaron al menos tres veces al dueño del comercio y las balas no salieron. Este hombre decidió agarrar una cuchilla y defenderse de esta situación. Acá es la primera vez, pero yo he estado en el Jagüel muchos años y allá sí me pasó muchas veces. Muchas, muchas veces. A pesar de que es una zona comercial, entran igual, no les importa. Y esta zona es brava. No es una zona fácil. La policía anda. La guarda urbana se ve pasar. Pero no alcanza para combatir esto. Yo creo que para combatir hace faltan leyes. No sé si lees yo, que cumplan las leyes. ¿Está usted hoy después de haber pasado este momento? Digo, lo vemos con la herida. Ah, dolorido sí. Me cuesta dormir porque apoyo las heridas, pero después de ánimo con más ganas de trabajar. No te creas que... No estoy asustado, pero el momento sí. El momento me asusté, me gatillaron tres veces, me golpearon. ¿Me golpearon con un arma o...? Con el arma. Y ahí fue cuando me gatillan, no salen los tiros, me golpean. Y reaccioné, ¿cómo reaccionaría cualquiera? Dice, ya está, si no me mataste, me vas a matar. Entonces, vamos a hacer lo que podamos. ¿Estaba solo usted en ese momento? ¿Había clientes? No, no, es porque era la hora de cierre. Ya había mojado la cortina, dejé... Entra abierta la puerta porque me faltaba agarrar la mochila y salir. O sea, yo creo que si no me agarraban adentro, me esperaban afuera porque habían dejado la moto atrás de mi auto. O sea que... Para que usted no pueda salir por ahí. Algo así, me imagino. ¿Acá entró uno solo y había más afuera? No, entraron los dos. 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 ¿Sabes si había alguien más esperándolo o dejaron esta moto sola? Nadie porque yo alcancé a salir herido y todo y todavía estaban con la moto en la esquina. Porque no sé si no le arrancó la moto, se pusieron nerviosos, llegué a pegarles, no sé. Sí, sí, sí. Porque por ahí les pegué y... Pero sí, todavía estaban ahí, les costó salir. Le digo, más, había vecinos que le tiraban piedras. Y en el Palomar asaltaron a una madre y a su hija a las 9 de la mañana. Cuando empieza el día, plena luz del día, pero la ausencia policial en el barrio, según denuncian los vecinos, invita a los delincuentes. Eran dos en moto que no dudaron y las sorprendieron. Le sacaron los teléfonos celulares y el auto. Fíjense, es un momento que estás saliendo de tu casa. Esto ocurre en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Y te sorprenden y se llevan todos. La víctima contó que estos dos delincuentes hace semanas que están robando en el barrio. Hoy a la mañana, a eso de las 9 de la mañana, estábamos sacando el auto. Yo miro siempre, tengo mucha precaución, porque están siendo muy frecuentes los robos acá en la zona, sobre todo en el Palomar. Pero bueno, de la nada aparecieron, rapidísimo, bajaron, nos pidieron las cosas, los celulares, y venían específicamente por el auto. Insistieron en el auto, lo obligaron a mi hija a bajar, ella no puso resistencia, bajó, les entregó todo, y se fueron. Y se ve que estaban organizados, porque el de la moto se fue para un lado y el del auto agarró para otro, como para el lado de autopista. ¿Hay alguna novedad del auto? Todavía no hay ninguna novedad del auto. Esto fue hace poquito, hace algunas horas. Me contabas que son delincuentes que suelen frecuentar la zona. Sí, 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 totalmente. Absolutamente. Hay varias personas. Uno vive aterrorizado, mirando, haciendo como un operativo comando para sacar el auto. Uno vigila mientras el otro saca el auto. Tenemos alarma, pero a esa hora de la mañana no había mucha alarma que sirva. Estaba toda la gente trabajando. Es una hora de poca circulación. Bueno, se dio todo. Lamentablemente, todo conjugó para que termine así. Pero gracias a Dios no pasó nada más. Y un vecino que llegaba a su casa en Martín Coronado fue baleado por los delincuentes que quisieron robarle su camioneta. No, gracias a Dios. Él está bien, fuera de peligro. Ese día era la noche, creo que nueve y media más o menos de la noche. Y cuando llega, estaciona acá, sobre la vereda. Y nada, se le aparecen por al lado los motochorros. Y bueno, nada, como no lo pudieron asaltar porque dio marcha atrás, pegó con una camioneta que estaba estacionada ahí, le tiraron dos tiros. Uno le dio a dos centímetros del pecho, se salvó de milagro porque lo asistieron. Digamos, y lo pudieron llevar entre dos vecinos al Bocalandro, que es un hospital de la zona. Pero la verdad que re asustados. Y en general, está repicante el barrio. ¿Vos como vecina acá escuchaste los disparos? ¿Se escucharon los...? Sí, 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 sí. Fue tremendo. Ahora, Mayra, me contaba que no es un hecho aislado. La situación en el barrio se está poniendo cada vez más difícil. No, la verdad que es bastante peligroso últimamente. Los que salimos a buscar a Elena en el colegio, a hacer una compra y demás, tenemos que salir ya sin celular, tratando de ver en las esquinas a ver si pasa alguna moto. Alguien por la vereda, hasta el que anda en bicicleta, está totalmente controlando a ver si no pasa algo, si no se baja, si no te quiere robar algo. Lo que vimos en el video es que es una moto bastante rápida, que dijeron que es como una Falcon. Nosotros estábamos adentro de la casa, escuchamos los dos disparos. Atrás, el ruido de la moto que arrancó y salimos automáticamente los vecinos a asistirlo. ¿Qué te encontraste cuando saliste? ¿Qué panorama vi? Yo automáticamente agarré el celular y llamé al 911 y vi que el vecino se había bajado de la camioneta, estaba la mujer corriendo por la vereda desesperada y empezamos a gritar para que lo asistan. Gracias a Dios tenemos un vecino que es policía en la cuadra, dos vecinos, y una de las policías salió a asistirlo y después llegó el otro policía que lo subieron a la camioneta y lo llevaron al hospital. ¿Llegó ambulancia, patrullero? No. ¿Ambulancia? Ambulancia nunca llegó. O sea... La llamó. Cuando llamamos al 911 se supone que te tienen que mandar a la ambulancia. Y haciéndote las últimas, ¿se supo algo más de los delincuentes y fueron detenidos y algo? No, lo único que nos dijeron es que hacía un rato anterior habían estado cerca de acá, está lo que es la Peugeot, que ya habían querido intentar robar otra camioneta y que fue antes del suceso que pasó acá en la cuadra. Y otro caso de inseguridad. En este caso en Merlos se robaron hasta los aires acondicionados. Ustedes fíjense con la impunidad que se manejan los delincuentes porque hay que estar tranquilo y con tiempo para saber llevarte y descolgar el aire acondicionado de un comercio ubicado en la calle Noguera al 900. Caminaron tranquilamente por pleno centro de Padua con el equipo encima. La dueña que ya había colocado cámaras de seguridad ahora tiene que invertir 800 mil pesos para instalar uno nuevo y ponerle rejas. Los comerciantes en San Antonio de Padua en el partido de Merlos no salen de ese asombro y es que en el día a día están acostumbrados a convivir con la inseguridad pero ya se empiezan a notar cosas increíbles. Por ejemplo a una comerciante le robaron el aire acondicionado. A raíz de esto algunos vecinos ya empezaron a tomar cartas en el asunto. Nada alcanza nada alcanza llegué ayer a las 8 menos 10 como abro todos los días estaba en la calle porque había un incendio estaban los bomberos todo y de golpe subo a la vereda pateé un pedazo de plástico miro así no tenía el aire y bueno y me sentí como diciendo o sea que estaba pasando no entendía nada las cámaras todo que puse el mes pasado también ¿entendés? y bueno y miré las cámaras eran dos personas jóvenes se subieron arriba de un balde dos ladrillos y en media hora lo sacaron porque iban y venían se escondían pasaba un auto y se bajaban del balde pero lo bajaron con total impunidad y con total o sea lo están haciendo seguido esto porque es un o sea el equipo es pesado como para bajarlo una sola persona la chica le alcanzaba las herramientas él destornillaba como si no pasara nada ¿a qué hora fue esto? una cuarenta de la madrugada del veinte ayer y bueno te llamó la atención lo ágil que lo hicieron evidentemente ya estaban entrenados o por lo menos lo habían hecho antes pero totalmente entrenados porque todavía me falta pedir una cámara porque de acá a algún lado tuvieron que cargar yo no acá no se ve el auto también dice que andan en un carro haciendo eso pero la apariencia de ellos eran de dos chicos normales tengo cámaras no se taparon la cara ninguno de los dos o sea que la cara está está a la vista del muchacho trajo ella le alcanzaba las herramientas lo bajó y ya te digo se lo llevó como si si nada más allá de lo insólito de este hecho y que uno ya no tiene en mente hasta qué cosa tienen que reforzar también te perjudica porque son equipos caros y si un comerciante ahora no la está pasando bien o sea las ventas si no bajaron tanto uno gana menos que antes por los gastos que tenés en un negocio y un aire ahora es entre la colocación y todo son 900 mil pesos decir que bueno el aire lo podés sacar a pagar pero ahora tengo que llamar un herrero que me haga una reja le vas a hacer una reja al nuevo voy a hacer una reja y voy a poner un seguro en el negocio también que estoy también pidiendo evaluación de eso para poner un seguro como tengo en el auto poner en el negocio y así estamos día a día y un hombre que estaba bajando dos garrafas en ese mismo instante le robaron el auto con lo que valen las garrafas ¿no? este es el momento cuando el hombre las está descargando y en ese momento van a aparecer delincuentes en Merlo esto es en las calles París y Bellavista en el barrio Olaechea que los terminan asaltando ahí bajan a punta de pistola lo corren lo amenazan y son dos delincuentes que bajan de ese vehículo que se queda esperando los ladrones se suben al auto y se terminan robando el vehículo la dueña del comercio que estaba recibiendo las garrafas con lo que valen las garrafas encima dijo que todos los días ocurre un robo nuevo de estas características y dijo así no se puede seguir viviendo el día de ayer un amigo nos trajo lo que son un par de garrafas haciéndonos un favor y al momento de él bajarlas apareció un vehículo un auto del cual descendieron dos delincuentes apuntándole con un arma y pidiéndole las llaves del vehículo él atinor a dárselos y correr correr y esconderse tras un árbol para no ser el lastimado porque bueno creo que vale más nuestra vida en este momento y le entregó le entregó y se llevaron el vehículo luego el asustado vino tocó el timbre le abrimos empezó a llamar a la policía bueno la policía vino después de media hora de tanto insistir porque llamábamos al 911 y no nos atendían y bueno después llamamos directamente a la comisaría la cual mandaron un vehículo policial para poder atenderlo y lo llevaron a la comisaría y bueno ya más nada al día de hoy se acercó el comisario de la comisaría de Pontevedra para poder apoyarnos porque esto es la problemática de todos los días en este barrio todos los días tenemos el mismo problema de los robos no solamente en vehículos en motos igual o sea estamos totalmente preocupados y asustados porque esto es la problemática de todos los días todos los días hay robo en los paraderos los chicos normalmente en las mañanas desde las 6 de la mañana ya se escuchan los gritos momento de la información económica el gobierno derogó el decreto donde Alberto Fernández había preparado el negocio para su amigo en realidad para el marido de su secretaria privada se acuerdan la causa de los seguros el presidente había firmado un decreto que obligaba a contratar siempre nación seguros primero que era una locura porque armaba un monopolio de los seguros nación seguros ponía el precio que quería y no podía llegar a asegurar todas las áreas que el estado nacional tiene que asegurar no solo lo había armado a favor de nación seguros imposibilitando la competencia de precios sino que lo indicaba que el broker que tenía que ofrecer los seguros era el marido de su secretaria privada ahí empieza toda la investigación por el caso de violencia de género y todo el escándalo que vimos después del expresidente cuando a su secretaria privada por esa causa le abren el teléfono y encuentran las agresiones que sufría Fabiola que se lo contaba a su secretaria privada y ahora el gobierno que dijo basta de este tongo que había armado Alberto Fernández un decreto para derogar esa medida y que al momento de contratar un seguro exista libre competencia ¿qué quiere decir esto? que va a bajar el precio de lo que necesitas asegurar ¿por qué? porque le vas a pedir un presupuesto a Nación Seguros y a cualquier otra aseguradora privada pública de distintos bancos estatales privados de donde sea pero el Estado va a encontrar mejores precios esto no le interesaba al señor Fernández antes como tampoco le interesaba de su vida privada tener un poco de decoro respeto institucional y otras cuestiones pero acá es donde el hombre había armado un lindo negocio a hoy el gobierno nacional publicó en el boletín oficial que va a desregular la obligatoriedad de los organismos estatales de contratar no solo los seguros sino también los servicios de YPF para la provisión de combustibles y lubricantes y de aerolíneas argentinas para los traslados dentro y fuera del país todo eso que te obligaba a tener un solo proveedor obviamente no hay que ser un genio de economía te aumentaba el precio y más si lo administraba alguien del Estado y del otro lado había otra parte interesada del Estado en comprarlo imagínense el festival que había ahí ahora se empieza a desregular ese mecanismo perverso que habían inventado en el gobierno anterior cambiamos de tema ¿cuántos billetes tenemos? un montón de caras de animales de dibujitos viejos nuevos de distintos valores pero atención porque muchas veces nos perdemos y otra cuestión hay que estar muy atentos para evitar recibir billetes falsificados pero podemos decir sin repetir y sin soplar todas las denominaciones de billetes que tenemos en curso a ver en Argentina las billeteras cada vez tienen menos espacio si empezamos a contar desde el billete de 10 hasta el de 10.000 tenemos 9 denominaciones distintas antes de consultar a los vecinos y a las vecinas vamos a repasarlos brevemente ahora que ya tenemos los billetes frescos en nuestras cabezas vamos a preguntarle a los vecinos a las vecinas si saben cuántos tenemos ¿quién ganará? 20 50 100 500 1000 10.000 faltó 200 pero casi 2000 1500 200 100 50 y 20 de 10 20 50 100 200 y 500 en 1000 y 2000 y 10.000 10 20 50 100 200 500 1000 2000 10.000 muy bien ¿se acuerda todo? no, la verdad que ahora no 10 20 50 100 200 1000 2000 5000 10.000 500 1000 2000 y 10.000 ¿se acuerdan los números? ¿cuáles son? no, nunca lo miro no 10 20 50 100 200 500 1000 2000 10.000 muy bien, perfecto ¿te parece que tenemos muchos billetes dando vueltas? no, me parece que el de 10.000 ponele es como mucho un montón de plata y es un billete un montón de billetes pero no alcanza ¿por qué? porque el consumo de carne cayó un 14% son datos de la cámara de industria del comercio de carnes la caída del consumo en lo que va del año fue el 14,1% en comparación con enero-julio del año pasado esto representa 205.600 toneladas menos y es el consumo de carne vacuna más bajo en lo que va del siglo en realidad de los últimos 26 años las ventas siguen disminuyendo ya que la gente consume lo justo del día hay cortes que ya superan los 10.000 pesos el kilo la Argentina se ha caracterizado siempre de ser un país donde la gente come mucha carne pero el consumo en este último tiempo ha decaído muchísimo y es el peor de los últimos 26 años estamos en una situación complicada que venimos de aumento en aumento y bueno, a raíz de tantos aumentos que hubo calculamos que fue más de un 100% los aumentos evidentemente era el consumo de carne todo lo que sea carne, pollo, embutido, cerdo ha bajado un 60% aproximadamente ¿Desde cuánto nota que esta merma ha caído en este número que refleja usted el 60%? y venimos remándola desde hace año y medio o dos más o menos que empezó todo este despiole, digamos, del kilómetro de aumento de no saber qué cobrar las cosas que un día una cosa vale tanto y al otro día te lo volvieron a aumentar así que calcularle un año y medio más o menos ¿Y las ventas cómo las notan ustedes en este último tiempo? ¿Dónde, justamente lo que marca usted, no? se han incrementado muchísimo los precios Y acá estamos, digamos, prácticamente estamos todo el día y las ventas son inestables un día lográs bien, otro día lográs muy bien después se trae en creza, pero totalmente planchado y tiene que estar porque está inestable la cosa y bueno, a raíz de la misma situación estamos con una pechuguita, dos choraquitos de pollo un puñadito de picada la gente está muy complicada cada vez le cuesta más llegar a fin de mes Claro, se nota que la gente lleva lo necesario para esa comida, para ese día Lo necesario y menos también, digamos porque por ahí hay gente que te quiere llevar cuatro costeletes te puede llevar dos entonces se restringen hasta en almuerzo o la cena por la misma situación de que la plata no les alcanza que bueno, estamos todos en la misma, ¿no? Me incluyo yo también que cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes Hay cortes de carne que ya superan los 10.000 pesos el kilo Y sí, tenemos corte de lomo, 11.500 bife chorizo igual pero estamos en un promedio más o menos de 9.500 el kilo de carne El kilo asado 9.500, el vacío 9.800 y estamos ahí, un promedio de 10.000 pesos, pongale ¿Es una situación que preocupa a ustedes, a los comerciantes, a los carniceros esto de que el consumo de la carne sea el peor de tantos años? Sobre todo porque en la Argentina se caracterizó siempre ser un país que comía mucha carne Y sí, realmente preocupa, pero no le vamos a bajar la guardia vamos a seguir luchándola contra viento y marea y estamos acá a disposición de clientes con la misma calidad de siempre y bueno, veremos estamos al pie de cañón así que estamos acá para brindarle siempre a la gente lo mejor Y el teatro independiente es un área cultural que está atravesando también la crisis con caída en sus ventas en poder sostener el alquiler de las salas la venta de los tickets y un equipo de Somos Noticias estuvo hablando con los integrantes de la obra a la fábrica que nos dieron su diagnóstico Bueno, la fábrica es una obra que nace en la UNA en la Universidad Nacional de las Artes ese fue nuestro refugio el hogar en donde nace todo esto somos 28 artistas en escena todo el tiempo Me matan si no trabajo y si trabajo, me matan Es muy coreográfica, es muy coral cantamos, bailamos pero también protestamos también reflexionamos en escena y creo que es justamente esa estructura la que nos da un poco la excusa para hablar de, bueno, qué pasa efectivamente con nosotros, actores qué trabajos tenemos nosotros por supuesto, en escena somos obreros pero también somos actores y qué pasa con nuestro trabajo Ahora hay que pelearle a la policía al médico, al trompa y a la espantería Y ahora, en donde es tan difícil hacer teatro de mucha gente porque es muy difícil porque no hay plata porque hay los horarios porque trabajar en grupo y que lo más importante sea lo que pasa en lo colectivo es súper válido es muy valioso Tampoco el teatro comercial está yendo tan bien imagínate el teatro independiente son cantidad de espacios que si a uno le llega la boleta de gas y de agua ya difícil imagínate para lo que son las grandes salas y las pequeñas salas y cómo tienen que sostenerse con las entradas que cobran imagínate el perder el INT todo tipo de fomento a la cultura todo tipo de fomento a la cultura independiente Es más difícil acceder a... no acceder a una entrada porque las entradas se mantienen lo más accesibles posible pero está difícil vivir hay un productor que me gusta mucho que dice que el teatro no va a morir nunca porque es en principio de los espacios donde apagamos finalmente el celular para poder estar así sea una hora hora y media a veces sin atender a otra cosa más que estar ahí presentes y presente con un otro Estamos en Teatro Beckett los domingos a las 7 y media pueden sacar las entradas por alternativa teatral vengan, no se la pierdan van a sentirse interpelados por un relato o por otro van a sentirse interpelados así que no se la pierdan Bueno, y cambiamos de tema en parte, ¿no? porque de la crisis del teatro a una propuesta que es el lanzamiento de Margarita la nueva producción de Cris Morena que es sobre la hija de Floricienta y en el lugar está trabajando en vivo Naila Lakovic Nail, contanos cómo va este lanzamiento hay mucha expectativa porque la vamos a poder ver muy pronto, ¿no? Muy pronto, Marian y la realidad es que, como decís vos han pasado muchos años muchos hemos visto Floricienta y la verdad es que ahora se viene esta secuela ¿no es cierto? hay canciones originales hay nuevas coreografías y también un montón de nuevos actores ¿no es cierto? hay chicos que realmente los que están actuando hoy en la serie directamente no habían visto quizás Floricienta o los productos, ¿no? de Cris Miró que ahora vuelve de la mano de Max original esta nueva serie que falta muy poquito para que la podamos empezar a ver realmente es una marca registrada dicen aquí los actores está presente Boyolmi, Rafa Ferro actrices que estaban en ese momento como Isabel Macedo o Malala personajes que eran las malas ¿no es cierto? que todos recordamos y que ahora vuelven a presentarse y la realidad es que hay mucha expectativa con esta serie el tráiler fue lanzado hace muy poquito y hay mucha expectativa por lo que vaya a pasar mira y acaba de llegar Isabel Macedo aquí a la presentación una de las actrices principales ¿no? de esta serie que también ha estado por supuesto muy importante también ahí en lo que era Floricienta lo que cuenta lo que nos pudieron espolear un poquito acá es un poco de las hijas de Floricienta que sería esta chica Margarita así que nuevos actores ¿no? María que se han han estudiado saben canto baila la actuación aquí con Chris Morena mira a ver si podemos hablar con los chicos estamos en vivo hola chicos ¿cómo están? bueno personajes ustedes aquí de esta historia de Margarita cuéntenos un poco quiénes son en la serie y expectativas ¿no? yo soy Lola interpreto a Daisy que es la supuesta heredera al trono de Cricorragán supuestamente ella dice que sí es una chica muy dulce muy empática que ama profundamente y necesita amar y ser feliz y tener amistades así que la vamos a ver buscando un poco eso sufriendo un poco pero también riéndose mucho ¿por acá? yo soy Pipe un Pipe de 17 años criado en la calle donde las casualidades de la vida se encuentra con Margarita y se aferra a ella como su familia así que donde hay una Margarita hay un Pipe atrás son compiches y nada Pipe es un chico rebelde feliz que se la pasa bailando para todo así que vamos a bailar vamos a cantar vamos a rir vamos a llorar para todos lados siempre ¿sían algo de floriciento los productos de Chris Morena porque ustedes son muy chicos sí yo bueno cuando estaba Flory yo era muy muy chiquita así que escuchaba más que nada las canciones era fan después la volvieron a repetir años más tarde así que ahí la vi y yo siempre fui muy fan de casi Ángeles de chiquita así que crecí con esa música hoy en día bailar y cantar algunos de esos temas que no les puedo spoilear cuáles es un flash es un sueño hecho realidad vamos a bailar vamos a bailar y cantar también con esta serie digo a ver temas tenemos más de 40 canciones dentro de la serie así que tenemos para tirar así que sí muchas expectativas ¿no es cierto? muchísimas pero lindas expectativas buenas con ganas de ver ya el producto estuvimos viendo un poquito y felices nos encantó así que esperamos que al público les guste tanto como a nosotros yo estoy segura que va a ser así les va a encantar porque es una historia para ver en familia como para no o sea es un producto increíble así que no se lo pierdan el 2 de septiembre por Max 2 de septiembre entonces muchas gracias chicos felicitaciones ahí está Mariano alguno de los personajes ¿no es cierto? de Margarita aquí en el Aván Premier estamos con toda la prensa los actores van llegando de a poquito y estamos charlando un poquito con cada uno de ellos para que nos cuenten sobre estos personajes y la expectativa también acá es por Cris Morena que va a estar llegando en algunos minutitos también vamos a ver si podemos hablar por supuesto con ella que volvió en este nuevo formato ¿no? el formato de las series a través de Max así que a partir del 2 de septiembre ya va a estar disponible Margarita para poder ver la serie completa y además lo describías muy bien con toda la magia que le mete Cris a todas estas series así que quedamos muy expectantes Nay gracias gran trabajo desde ahí en vivo mirá que bien nos hace relajar un poquito disfrutar de la cultura de las producciones argentinas con la industria cinematográfica que no afloja que le mete para adelante se va a ver en Max y este es el avance mirá a todos nos contaron el cuento de la princesa perdida por favor que nadie se entere que son los príncipes y la princesa de Kikoragana ¿no es Margarita? no pero es una niña huérfana con cierto parecido a tu hermana te propongo que contemos un cuento el cuento donde hay una reina malvada en su gran palacio voy a dar una serie de becas a jóvenes artistas con un proyecto único todos conocemos ese cuento pero nadie conoce mi historia ¿vos quién sos? Margarita me llamo Margarita como la princesa de Inglaterra canto, bailo sé ocho idiomas cocina, equitación se está y jugando ¿sí Margarita? ¿vos? yo también ¿sabe quién es? ¿sabe que es Margarita de Kikoragán? mi historia es distinta bueno es que mi vida es un poco distinta un cuento un cuento donde la princesa encuentra grandes aliados y ahí llegó mi otro ángel y a un príncipe encantador bueno o a dos quiero mucho poquito o nada quiero mucho poquito y todo en cada pétalo veo su cara y si ando a mente quiero nada poquito poquito nada poquito o mucho Margarita bueno Agustín vos sos hincha de Argentina si fueras hincha de River te diría hoy el Munico Gallardo podría hacerte un buen regalo de cumpleaños si es que River clasifica pero no es el caso igualmente feliz cumpleaños gracias Mariano mis 39 todavía no soy mayor de edad dicen que es a las 40 sí muy bien pero es verdad que los hinchas cuando alguien cumpleaños te piden prestado un deseo ¿cuál? y te dicen todo peden a Libertadores peden a Libertadores todos coincidimos siempre para pedir el Mundial bueno yo creo que los hinchas de River hoy Mariano vos en representación de ellos estarán esperando dos cosas la primera que River dentro de un rato 21 a 30 va a jugar contra Talleres se clasifica cuarto de final y la segunda creo que viene a veces de la mano que esa clasificación haga parecer otro nombre ¿no? que no sea terrenal porque en River lo que no quieren es comerse el caramelo entre comillas que ya les pasó una vez de quizás anunciar o ir a buscar fuertemente un nombre como Luis Suárez claramente 2022 era si River pasa a Vélez llega Luis Suárez y eso fue medio mufa además hoy River está hablando de refuerzos esto lo otro hoy es un Talleres es un equipazo pero un equipazo hoy guardia alta River no puede regalar ni un minuto porque te cae un córner al área y tenés que ir a penales y River pierde por penales no tiene la suerte que tiene Boca que gana siempre entonces hoy River tiene que estar con la guardia alta hoy no clasificó River todavía con mucho cuidado es un equipo de primer nivel Talleres que puede ganar puede ganar cómodo en el Monumental yo creo que River tiene un partido muy difícil vos lo dijiste hay un gol de diferencia nada más nada por lo que se vio encima esto está 0 a 0 0 a 0 River en los centros no da ninguna garantía y entre equipos argentinos y como no hay gol de visitante ese que ante igualdad de resultado valía doble bueno no va a ser sencillo de hecho Gallardo para mí piensa parecido a vos ¿por qué? porque Gallardo dice en el Monumental River tiene que atacar mínimo con dos delanteros y yo creo que lo que él ve es con este poquito tiempo de trabajo que tengo hagamos un equipo más compacto no estamos para grandes cosas y además con Borja un poquito tocado están los recién recuperados Colidio y Borja después está Solari pero bueno hablamos de los delanteros fuertes y los que al menos responden mucho ahora adivinar una formación de Gallardo a veces es complicado por lo que ensayó por lo que uno vio por las caras de Gallardo de descontento con varios del plantel te voy a mostrar lo que va a ser la posible formación de River a ver cuántos adivinamos de esto el arquero seguro pero después hay que adivinar y si metemos arquero y línea de fondo creo que lo tenemos 9 de 11 sería extraordinario así que vamos a ver la formación ahí está Armani la línea de fondo Bustos Pesela Paulo Díaz en Zodíaz ahí estamos seguros no será un casco o no de tres yo creo que no no bien Aliendro Craneviter compartimos sí hasta ahí estoy de acuerdo Mesa Mastantuono Echeverry Borja ahí el chiquito me hace duda a mí Echeverry me parece que va un Nacho bueno puede ser más experiencia sí me parece y lo deja Echeverry para el segundo tiempo por si la cosa no arranca porque los dos no anduvieron bien los dos chicos juntos no Echeverry fue más flojito todavía y Nacho anotó el centro del gol el muñeco mira él sabe que esto se gana por detalles me parece que la tranquilidad la pisada de Nacho en estos partidos puede ser importante bueno de hecho puede ser y Borja Borja sí estamos seguros Borja creemos sobre todo por aquí hay otro indicio cuando las redes de River anuncian un partido con una cara la cara del anuncio esa cara habitualmente juega ojo que el muñeco pero es el muñeco te puede meter la foto y después te cambia es el muñeco es el muñeco entonces es verdad que Nacho en los últimos dos partidos de River no solo tiró el centro de gol sino que hizo un gol contra Gimnasia claro y que también es verdad que para manejar los tiempos Nacho tiene más experiencia veremos qué es lo que hace yo creo que un galantero seguro y que Mesa se mete nueve y media nueve y media River Talleres el que pasa sabe que va a jugar contra Colo Colo de Almirón uy dificilísimo que ayer eliminó a Junior de Colombia en Barranquilla le tocó el lado bravo a River te digo de la serie pero bueno bueno si quieres ser campeón lo que te hay que ganarle a todo si hay que ganarle a todo Boca se va Cavani no llega afuera Cavani esto es un bajón importante para Boca afuera Cavani es más hace instante nada más Boca si confirma que Cavani tiene una lesión en el solio pero grado 2 traducción está desgarrado traducción por lo menos 21 días afuera bravo el solio te digo porque Pizazzi me pasó a mi un tipo experimentado ya pero es bravo vos que lo viviste no estaba para jugar no pero igual está Merentiel Boca en Belo Horizonte Merentiel te sobra en serio te lo digo este Cruzeiro que vi el otro día te sobra Merentiel Cruzeiro fue muy flojo y Boca va ganando 1 a 0 no perdamos por vista de esto porque tiene ventaja juega mañana 21 a 30 y buena ventaja buena ventaja al menos te sirven dos resultados como River empatar o ganar ahora sin Cavani Boca pierde mucho mañana en el pase Mariano vamos a analizar juntos porque esta hora Martínez mira mire y dice no sé que defensa poner porque ninguno está bien y si ninguno está bien quizás junta a todos y van todos juntos para que sean más seguros yo creo que en estos partidos rojo te da la experiencia de un tipo capitán líder que le hace bien a Boca pero el nivel de rojo te veo que a veces te reís con mis comentarios no te gusta mi mirada del fútbol no la comparto no porque vivimos un mundial juntos no fue bien yo te doy la humilde mirada del lado de hincha vos sos el que sabe pero veo que te reís a veces con lo que digo no es que a veces siento que le tenés mucho entusiasmo algunos futbolistas que no están pasando un buen momento ojo como hincha de River te digo opinás muy parecido a varios hincha de Boca que dicen como va a faltar rojo en este partido rojo tiene que estar ahora uno lo ve jugar bueno pero eso mañana eso mañana no me saques del foco estoy con el foco a las 9 y media River 9 y media el foco ahí en el monumental muy bien acá están reclamando la presencia de Lanús Lanús juega que juega Lanús Lanús también hoy 21 a 30 contra la Liga de Quito Sudamericana va ganando 2 a 1 así que también le sirven dos resultados pero vos tenés que darle un párrafo de Lanús a la productora porque te vas a quedar sin columna pero es ansiosa yo le dije esperá que viene Somos Deportes que ahí está todo pero bueno la jefa es más brava que Karina habla de Lanús porque te vas a quedar sin columna no saben todo lo que está diciendo gracias Agustín feliz cumpleaños felices 40 nos vamos a la pausa nosotros no se vayan hay más Somos Noticias ya venimos y a un vecino de Campana lo están buscando si los vecinos para felicitarlo no piensen mal 50 millones de pesos se ganó en la quiniela después de acertar los 8 números si estamos felices acá de poder dar un semejante premio para esta lo que es la ciudad porque veníamos un poquito medio bajo con los premios pero bueno tuvimos esta gran gratitud de dar este premio de más de 48 millones de afortunado ganador de la quiniela plus la chance plus la quiniela plus tiene tres modalidades dentro de esa está la plus la chance la super plus y la chance plus bueno el afortunado ganó la chance plus o sea esta juega todos los días de lunes a sábado con la quiniela de la notuna de la lotería de la provincia y bueno el afortunado acertó los 8 numeritos así que acá lo tenemos ya se acercó a cobrarlo más allá de que él lo puede hacer directamente a la plata claro en este caso después de pandemia o sea cuando es un premio de esta magnitud tenemos que solicitar un turno a lotería lotería de la provincia ellos nos dicen que día podemos ir y bueno el ganador se presenta con la boletita el dni y ya lo puede cobrar es un cliente habitualmente viene es cliente ya fue a cobrar así que estamos contentos felices bueno es una gratitud para todos bueno la agencia no es la primera vez que vende un premio una boleta con un premio ganador tan suculento no es una agencia de mucha trayectoria ya estamos aproximándome a los 50 años de trayectoria y hemos vendido varios premios el último fue un quiniseis y bueno ahora está quiniela pero nos vamos avanzando a más millones 48 millones de pesos no es poca cosa en estos días donde tanto la gente necesita el dinero claro por supuesto que no aparte la boletita sale 200 pesos la quiniela plus sale 200 pesos 48 millones yo creo que es un buen premio la vez pasada cuando teníamos el sorteo especial del quiniseis todos se abocaron a jugar acá como ya dos veces vendimos del quiniseis siempre tenemos esperanza y yo digo todos los que jugamos hasta el momento del sorteo somos ganadores y así va a estar el tiempo en los próximos días atención invierno que no se va que se hace duro falta un mes nada más para la primavera pero se hace sentir tiempo inestable para mañana máxima de 12 el fin de mejora un poquito y asoma el sol bueno nos vamos con el cumpleañero que tiene todo listo le manda un saludo Mare Hilda que lo están mirando con mucha atención desde Olivos así que tenga un lindo día gran abrazo caluroso muy bien de cariño muy bien Agustín que tenemos ya arranca somos deporte en dos minutos toda la previa River Talleres atención la formación puede haber cambios te lo contamos acá que pasó con San Lorenzo yo perdón voy tranquilo llego bien llego en horario ya porque estoy usando tu receta para llegar llego bien anda rápido porque no vas a llegar que más tenemos San Lorenzo polémica hay una denuncia de San Lorenzo a la Conmebol por las agresiones después del partido te vamos a contar los detalles una vergüenza no puede ser que cada vez que va un hincha argentino a Brasil la policía te pegue gratuitamente es una locura es insólito Conmebol va a abrir una investigación pero sabemos que siempre eso queda en nada pero vamos a escuchar acá porque fue fuerte que pasa con Boca con Cavani que cambios vienen para mañana además goleada de Racing que ya espera rival tranquilo porque ya está tranquilo que no pasa nada ¿cuándo cruzan Boca Racing? ¿cuándo se puede dar ese choque? final lindo entre los dos final argentina la veo final y yo creo que los dos tienen chance sí, grandes creo que los dos tienen chance pero además Julián Álvarez hoy fue presentado oficialmente en un estadio colmado con algunos efectos especiales que te voy a mostrar y como si no fuera poco vemos que pasa con Schwarzman que está un pasito de clasificarse a la a ver, no a la cual sino a la parte principal del US Open teniendo en cuenta que él ya anunció que esta es su última gira y después se retira mirá que te sigo mientras me voy a la cancha en el auto me llevan obviamente flow y voy mirando a Somos Deporte así que portate bien la torta ¿cuándo llega para el cumple? hubo una cosita lo que pasa es que no hubo velas me dio unas velas no pude soplar las velitas estuvo floja la producción muy romántico el festejo de anoche muy bien me gustó ese corazón está muy bien muy bien tratado atrás de este traje no está super mal hay un romántico gracias Agustín feliz cumpleaños nos vamos gracias por su compañía mañana a las 13 y a las 19 nos reencontramos en Somos Noticias que tengan una linda noche y que gane River chau